Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos como no un día más, atención porque hoy por fin vamos a estar pudiendo ver a Kate Middleton como estaba después de esa presentación en Wimbledon. Estuvimos en el último directo hablando sobre cuáles fueron estas nuevas etapas para Kate Middleton, esto pasó recientemente donde ella aparece después del Trooping the Color, recordemos, pero ahora Kate Middleton que está en boca de todos y sobre todo cómo aparece ella, mirad, yo también os digo una cosa, ella estaba guapísima, también os lo digo, parece que se ha ido recuperando bastante bien, aunque para estos eventos las preparan muy bien, también os digo, es decir, yo ahí no veo que pueda ser una clon, no han introducido a su clon, pero ahora os voy a explicar el motivo, porque al fin y al cabo Kate Middleton, que ya no se calla más, ha decidido hacerlo a su manera también, así ella, por lo tanto, lo que ha hecho ha sido sacar prácticamente a patadas a William de su casa, de Buckingham, y como podemos comprobar, tanto en Trooping the Colors, que esto ya lo estuvimos comentando, y ha pasado exactamente lo que pensábamos que iba a pasar, ni más ni menos, Kate Middleton ha aparecido en este evento de Wimbledon, que es un evento de tenis, ahora lo vamos a ver, y ha aparecido completamente sola y con su hija, ahora hablaremos del tema de la custodia, y ahora hablaremos de el porqué y el motivo que hace que Kate Middleton quiera aparecer sola, sin su marido, pero que en Trooping the Colors, recordemos, en ese balcón, ya vimos, ya estuvimos comprobando, bueno, al fin y al cabo, que en ese famoso balcón, ella también estaba muy separada de su marido, que prácticamente no quería estar a su lado en ningún momento, por lo tanto, ahí ya empezamos a ver, ya empezamos a entender que ahí hay una mala relación entre ambos, ¿no? Y decía, la princesa de Gales, que es patrocinadora de All England Lounge Tennis and Croquet Club, salió en medio de su tratamiento contra el cáncer. Vemos las fotografías, ahí está, bueno, y la niña que estaba justamente detrás, por eso esta señora le está como saludando a la niña, aparece ella sola, os digo una cosa, en los últimos eventos del Wimbledon, que los estuvimos viendo también en directo, vamos a ponerlos por aquí para que veáis qué es lo que sucede exactamente, por aquí la tenemos, Kate Middleton en Wimbledon, ¿no? Vamos a verlo por aquí, primero vamos a ver cómo se la vio en este, ¿vale? Pero vamos, bueno, aquí vamos a verlo, ahí está, vamos a verla. Sola, ¿eh? Sola por completo y su hija, todo el mundo se pone de pie, efectivamente. Hombre, en estas imágenes claramente podemos comprobar, ¿no? Ahí está, fijaros. Y con Pipa Middleton su hermana, ¿eh? Por lo tanto, parece que su hermana también ha, bueno, o... Lo curioso es que no estaban sus padres, ¿no? En estas imágenes, a ver, claramente vemos que Kate Middleton está guapísima, está muy arreglada, sí que es verdad que está muy delgadita, pero evidentemente en estas imágenes podemos comprobar, ¿no?, claramente que, bueno, que Kate Middleton está prácticamente recuperada, ¿no?, o que tiene más fuerza, lo que sí que es verdad que hemos echado menos que no hablase. Eso es muy raro. Por eso han habido teorías de que, bueno, de que ella podría ser un clon, han dicho también, pero bueno, ella se sentó en ese momento cuando todo el mundo ya estaba allí, la ovación fue directa, como podemos observar. Su hija también está guapísima y en todo momento está junto a su mamá, ¿no? O sea, en todo momento le está apoyando. Ella sí que habla con la gente que está al lado, pero no se la escucha, ¿no? Y vemos, evidentemente, que, bueno, está muy maquillada, pero sí que es prácticamente ella. Lo que nos hace entender que si ella no ha ido con William, porque es que no se le ve en ningún momento del vídeo, no se le ve a William prácticamente, y ahora vamos a estar comprobando las imágenes del año pasado, porque, evidentemente, bueno, tenemos el Wimbledon del año 2023 con Kate Middleton, donde ella sí que accede con su marido, curiosamente. Lo que pasa es que las imágenes, efectivamente, que estuvimos poniendo también en este programa, fueron con unos niños que estaban visitando, ¿no? Aquí lo tenemos, donde aquí claramente se ve, aquí lo tenemos, que sí que accedió con el príncipe William. Pero ahora no, o sea, que nos intenten decir que ahora hay normalidad en la familia, que hay, bueno, que hay como, que no hay un divorcio, esto no es cierto. Podemos observarlo en esas imágenes, es decir, el año pasado y todos los demás años fueron juntos, y ahora es que ya no se puede disimular. Lo que pasa es que yo creo también una cosa, bueno, lo que ha pasado, y es que no les ha ido bien, o sea, a William no le ha ido para nada bien haber intentado meter a otra mujer en casa o incluso una clon o recluir a su mujer, porque William era lo que estaba preparando, o sea, prácticamente, ¿no? preparaba una desaparición de Kate Middleton, como ya se había comentado, el hecho de que prácticamente Kate Middleton estaba en el ojo mediático por esta posible desaparición. Y curiosamente, en ese vídeo que vemos, bueno, en este vídeo que acabamos de poner aquí, aquí lo tenemos, aparecen todos sus hijos. Por lo tanto, aquí nos están dando mucha información. Una, que el año pasado la custodia era de todos porque estaban juntos, pero en este año la custodia principal se centra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, en Charlotte para Kate Middleton y George y Luis para William. Y eso tiene sentido porque William está preparando al nuevo rey de Inglaterra, que es, como sabemos, es este niño aquí maravilloso, George, ahí está, este George, y después Luis, que también estaba allí, también estaba en ese evento, un poquito más atrás, ahí lo vemos, es el niño que podría reemplazar a George, en el caso de que a George le pasara algo. Es decir, la custodia ahora ya se sabe quién la tiene, y la tendría los dos niños, el propio William, y la niña la tendría Kate Middleton. Oye, cómo ha crecido la niña, ¿eh? Fijaros, madre mía, cómo ha crecido del año pasado a este año, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero es muy curioso porque ahora, claro, ya no hay vuelta atrás, es decir, ya no pueden disimular todo este tema. Yo también digo una cosa, bueno, los titulares eran así, y se leían, decían, Kate Middleton asiste a Wimbledon con su hija, la princesa Charlotte. La princesa Charlotte reacciona cuando su madre, Kate Middleton, recibe una ovación, ¿no? Y vemos, el príncipe Guillermo y el príncipe George sorprenden a los fans en la final, decían, de la Eurocopa, ¿no? O sea que, realmente, la separación es más que evidente porque, como podemos comprobar aquí, George ha estado junto a su padre en la Eurocopa, ¿no? Ahí estaría. Y dice, la princesa de Gales llevó a su hija, la princesa Charlotte, al final del torneo de tenis, y William, separado, estuvo con su hijo, con George, en este partido de fútbol. Ahí lo tenemos, ¿no? Los dos entraban. Por lo tanto, vemos que hay una separación de la familia, que es más que evidente, ¿no? Aquí, muy curioso todo lo que está pasando en la realeza. Pues bien, ¿qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios, hacérnoslo saber. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!